¡Oh! El juez Buenacera llegará en cualquier momento. Todo tiene que estar perfecto. La temperatura de la colmena, el néctar de bienvenida... ¡Oh! El polen de iris que tanto le gusta. ¡Oh, no! ¡Señorita Cassandra! ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! A la porra el protocolo. Iré yo misma. No tardaré más de cinco minutos. ¡Oh! ¡Por fin ahí hay un bar! ¡Oh! 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 ¡Por todas las luciérnagas! ¡Socorro! ¡Hay alguien ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué engorroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te atrevas! ¡Aléjate, cosa asquerosa! ¡Te he dicho que te alejes! Como ya sabes, Ludivina, el juez Buenacera va a venir de visita. Bueno, imaginemos que tú ya eres la reina. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Soy la reina! ¿Te gusta mi corona? Bueno, ¿qué harías antes de que llegara el juez Buenacera? ¡Ya lo tengo! ¡Le pediría que me hiciera una corona con muchas flores! ¡Oh! ¡No, no! ¡Te lo he dicho miles de veces! Debes comprobar que todo funciona en la colmena. ¿Habéis terminado de ordenar las hojitas de Polen? ¡Sí, señorita Casandra! ¡Perfecto! ¡Entonces! ¿No sabéis limpiar los alveolos? ¡Mirad qué desastre! ¡Oh! ¡Ya oigo al juez! ¡Ludivina! Lo único que tienes que hacer es ensayar la danza de la reina. ¡Majestad! ¡Buenos días! ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Juez Buenacera! ¡Sia tan amable de llevarme ante la reina! ¿Está aquí? Bueno, estaba aquí hace un rato. Maya, Willy, ¿habéis visto a la reina? Estaba aquí hace un momento. ¿Me está diciendo que la reina ha desaparecido? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Es un escándalo! ¡Es inaceptable! ¡Tenemos que encontrar una solución! ¡Y rápido! ¡Deberíamos esperarla! ¡Seguro que vuelve muy pronto! Yo os diré lo que debéis hacer. ¿Qué luz divina sustituye a la reina? Oh, todavía no está lista. Es demasiado joven e inmadura. Entonces usted la guiará. Después de todo, es aprendiz de reina y ya conoce la regla. ¡No hay colmena sin una reina! Además, aquí las cosas se están descontrolando. Ni siquiera han traído polen de iris para recibirme. ¡Id a buscar a la nueva reina! ¡Señorita Casandra! ¡Entonces es cierto! ¿Voy a ser reina de verdad? ¡Fantástico! Estoy muy emocionada. Creía que aún tendría que esperar. ¡Hala! ¡Es enorme! Bueno, dejaré que la nueva reina se instale y volveré otro día para ver qué tal van las cosas. Muy bien, me despido de todos. Tengo que ir a informar al Consejo Real. ¡La sala del trono es enorme! ¡Yujú! ¡Ay! ¡Me voy a divertir muchísimo! La abeja Maya traerá mil historias nuevas solo para ti. ¡Suscríbete al canal!